A ver chicos, tengo que arreglar esto Por aquí, oye, acá yo tenía Una laptop, ¿por qué habrá desaparecido La laptop? ¿Quién habrá sido la persona que me habrá Agarrado la laptop de aquí? ¿O la habrá Hecho desaparecer? Bueno, no sé Esto tengo que arreglarlo Porque hoy día viene épica a conocer mi nueva Casa, chicos, y tengo que dejar Todo esto aquí, de hecho ya debería estar llegando Porque ya me dijo hace media hora Ya voy, ya voy, y miren lo tardón Que es, creo que ya tengo todo esto arreglado Todo esto listo, presentable Para cuando él está a punto de venir A tocar mi puerta, y le enseñe Toda la nueva casa que tengo Chicos, y él pueda Pues pueda ver lo que tengo dentro De la casa, así que estoy emocionada, solamente falta Ay, justo, lo acabo de ver por la ventana Justo, mire, justo, lo acabo de ver Por la ventana Hola Morita Ay, tranquilo, ¿qué pasó con tu? Oh, ¿estás bien? Buenos días, ya llegué para que me hostele ¿Por qué hay una ¿Por qué hay un gato allá del fondo sentado en una mesa Morada con un oso de peluche? No lo sé, no lo sé, morita Pero ya es momento de ver tele Ven acá, rápido ¿Cómo que tele? No, mira, te quiero enseñar mi nueva casa Mira, esta es la cosita A mí no me importa tu nueva casa Vamos a ver tele Sí, no Mira, sí ¿Cómo que no? A ver, a ver Pero prométeme que luego vamos Pero es una computadora gamer Sí, es una computadora gamer Oh, no, yo siempre quedo en mi vida Acá puedo ver Dagar y Nacho Ay, otra vez Mejor sígueme Ven, sale ahí que te vas a quedar en mi sala Este es el baño Mira, aquí Hola, no puede ser Es una tina Acá puedo sentarme a ver Dagar y Nacho Ay, Dios mío Lo mismo Ven acá, sígueme Este es mi ¿Qué pasa? Este es mi cuarto A ver, tu cuarto Mira, mi cuarto Está chiquito pero bonito No tiene laptop Ni tele No hay nada Uy, pero tengo celular Así que acá me echo a ver Dagar y Nacho Dios mío Bueno, sí, sí Mejor Sal, sal de ahí Que tengo que decirte algo Sal No quiero, no quiero Sal Que Dagar está trolleando a Nacho en sus videos Déjame en paz No, es momento de estar echado Sígueme Oye, oye amor Escúchame, escúchame Toda la gente que está viendo este video en este momento Seguramente les gusta Dagar y Nacho como a mí Así que van a dejar su super like Y van a comentar Sí Van a comentar Dagar y Nacho Ah, Dagar y Nacho, sí Sí Y que se suscriban también, ¿no? ¿Sabes? De paso De paso, de paso Pa Qué gratis Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece mi nueva casa? La verdad muy aburrida de que vean acá a Dagar y Nacho Ay, Dios mío Todo el rato Es que estoy muy aburrida Todo el rato está con Dagar y Nacho, chicos Ya no sé qué hacer Está insoportable O sea, a mí me encanta también Dagar y Nacho Pero es que Él se pasa Porque todos los días Y todo el día Literalmente está Viendo y viendo Y viendo y viendo Y cuando yo le digo Oye, Epic Jugemos a las cartas Al uno Y me dice Sí, 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 ya voy Y literal Luego se pone a ver Los videos Y no Ni siquiera se pone A hacerme caso No, no, no Les apuesto que les voy a decir Oye, ¿dónde está? No estaba cambiando Ay, mira Se compró una pizza Para ver los videos, chicos Escúcheme Van a ver cómo me va Cómo me va A ignorar Y tengo que Mira Epic Me voy ahorita de la casa A unos cinco minutos Sí, sí Lo que digas No me hace caso, chicos Ay, Dios mío Miren Literalmente Lo invité a pasar Ay, chicos Les juro que ya no sé qué hacer Es que no me hace caso Epic Nada, nada me hace caso Todo el rato está ahí Metido En esto y en el otro Yo creo que si me caigo En este preciso momento O algo Me rompo la pierna Ni siquiera se va a dar cuenta Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es que literalmente No sé qué hacer ¿Qué voy a...? ¿Es Isaku? ¡Ey, es Isaku! ¡Ey, Isaku! ¿Qué haces aquí En el nuevo pueblo? Hola Hola, Isaku Oye, Isaku Escúchame Ahora vas a trabajar En esta florería En este pueblo Gracias Ah, perdón Perdón, perdón Escuché, gracias Escúchame Justo, mira Justo que llegas acá Estoy Estoy súper indignada Isaku Fíjate que Tengo un amigo Que todavía no lo conoces Que se llama Epic Y Y es que Literal Le digo Para pasar un rato Conmigo Y lo único que hace Es ver videos Ver videos Y pues no está mal Pero Pero literal No tiene ni siquiera Un minuto de tiempo Para mí Y eso me pone Muy triste Llegaste Llegaste al lugar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Muchas gracias Saku Eres la mejor Ay, qué bonito Bueno, no se te escucha Un audio de Dios Adiós Saku Muchas gracias Escúchame Saku Me va a llegar El paquete ¿Verdad? A mi cuarto Sí, sí, sí Lo voy a mandar Muchas gracias Adiós Saku Ay, qué bonito Chicos Con eso vamos a poder trollear Mira ¿Qué haces? ¿Dónde se va? Mira Se pueden sentar ahí Bueno, y daremos a Saku Chicos Con eso voy a poder trollear a Epic Y si trolleo a Epic Voy a Voy a ir a mi cuarto Porque me dijo que Me llegaba Hola a mi cuarto Oye Epic Dime, dime Que está muy bueno el episodio No me cortes así ¿Qué pasa? No, tú sigue viendo Tú tranquilo Está bien Adiós Ay, sigue viendo eso Es que Dios mío Es que no No sé más que ver eso Pero Tengo el traje acá chicos Me lo pongo Y vamos a ver Cómo trolleamos a Epic Ay Chicos Miren el traje funcionó Soy Dagar Soy Dagar Eso quiere decir Eso quiere decir Eso quiere decir Que a ver si se lo cree Epic Si se lo cree Epic Podemos hacer un trolleo muy grande Epic No molestes Mora Dije que no me estoy fastidiando Estoy viendo Dagar y Nacho Espera, espera Déjame limpio los ojos ¿Dagar eres tú? Sí Soy Dagar ¿Qué? ¿Cómo es que te saqué En la casa de Mura? ¿Qué es aquí Dagar? Sí Soy Dagar ¿Dagar? Dagar No puede ser Toda mi vida te he visto Eres tu operático Número uno Dagar Sí Soy Dagar Increíble Dagar Tía Pues escúchame Tengo una rima para ti Sí ¿Sabes? Soy Dagar ¿Te encanta la rima? Ok No es Lima Ni limón Es tu canal Que se merece un millón Sí Soy Dagar ¿Te gustó? Dagar Eres un crack De verdad Vamos a veros una foto Tengo acá mi celular Una selfie Sí Soy Dagar Que crack ¿Quieres Dagar? Escúchame Dagar Voy a hacer absolutamente lo que quieras Dime si te quieres una coca Si quieres un taco Un helado Dime lo que quieras Que yo tengo un helado Sí Soy Dagar Perfecto Dagar Entonces voy a por una pizza ¿Quieres una pizza? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí Aparte de esta Soy Dagar Va voy por un helado también Perfecto Dagar Te quiero mucho No te vayas Sí Chicos Se la creyó ahorita cuando me cae No le voy a decir que solo soy Dagar Le voy a decir que me limpie la casa Que me hagan los deberes Y a ver si se lo cree Porque dice Él cree que soy Dagar Entonces hay que esperar a que llegue rápidamente Con la comida Que debe estar ya aquí Aquí preciso para que llegue Y le diré que haga todo eso Y lo trollearemos Ay que fácil es trollear a Epo Oye por cierto Se está demorando mucho Dijo que iba a ir por comida Pero Dagar Sigues aquí ¿Verdad? Dagar ¿Dónde estás? Dagar Dagar Mira Compré una pizza tamaño familiar Por si querías mucho ¿Sabes? Ahí está Gracias Por cierto Ven acá Me dijo gracias Dagar Mejor día de mi vida Tu primera labor Es votar a ese gato Que está afuera De la casa de Mora Y ese gato cuando vino Gato Chao Adiós Gato 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 Ya lo boté Dagar Ya lo boté Ya lo boté Por ti ¿Qué más quieres? Que cosa rara ¿No? Que venga Bota otro gato aquí Encima de un pato Que extraño Que extraño La verdad Dagar Estoy muy contento Dime ¿Qué quieres que haga Dagar? Quiero que limpies toda la casa Haga todos mis deberes Que ordenes los libros alfabéticamente Que me hagas las tareas Y que aparte de todo Me limpies Cada rincón de cada Cosa aquí de la cocina ¿Pero por qué quieres que limpie la casa de Mora? Eso no tiene sentido para mí Dagar Todo tiene sentido porque soy Dagar Así que por favor hacerlo Bueno, lo que tú digas Oye, pero luego traes a Nacho también Sí, 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 claro Pero va rápido Todo ahorita rápido Yo lo hago, Dagar Yo lo hago rápido Sí, sí, sí Chicos Se lo creí yo Creí yo que soy Dagar Eso quiere decir Que se va a quedar todo el día Limpiando mi casa Así que logramos trolear a Epic Y por ese troleo A Epic Merecemos su like Y... Dios mío Este gato va por todos lados Por todo el mundo Dios mío ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? No, es que tenía que limpiar mi casa ¡Epic!